Ya están difundiendo un video muy impresionante. Este fin de semana, un jugador de 29 años, jugador profesional de hockey sobre hielo, murió tras sufrir un corte en el cuello con el patín de un rival. Son navajas muy afiladas. 29 años. Recibió una patada en el cuello sufriendo un grave corte. Tras esta muerte, la Liga decidió suspender todos los partidos que se tenían programados y ya en redes está filtrando el video en el momento en que se aprecia que Adam Johnson recibe la patada con el patín del jugador Matt Peckgrave. Algunos califican esto como un homicidio. Es terrible, dicen los que están viendo las escenas. Algunos piensan que fue una patada intencional. El hombre que protagonizó esta escena, Peckgrave, dice que no lo hizo pensando en matar a una persona. Incluso mencionó que el video es terrible y que no puede volver a verlo de nuevo. Ahora se están investigando las acciones y se están analizando las hojas de titanio que tienen los patines de los jugadores para ver si se puede reducir el riesgo. Son los riesgos del deporte. Muchas veces en el fútbol americano le han roto parte de alguna de sus extremidades, el talón o el cuello. Y hablamos de fútbol americano. Es mucho más complejo en el hockey sobre hielo, sin duda alguna. Pero son riesgos del deporte. Ahí sí no se puede, salvo que sea una agresión directa y frontal, acusarlo de un crimen. Ahí estoy. Vi ya el video, me parece que es un riesgo medido dentro de lo que es un deporte de alto impacto, de altísimo impacto. Pues no debería de haber esos riesgos. Por eso se están analizando. En el béisbol hay. Claro, hay accidentes. En el béisbol, el golpe, el pichada directa al pecho o el batazo directo al pecho te mata. Por eso han modificado los cascos, por eso han modificado muchas cosas. Aquí se tratará de analizarlo para que no vuelva a suceder. La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cumplió 18 años y está jurando a la constitución española porque se convierte en la que sigue. ¿La qué? La sucesora al trono de España. ¡Vámonos! ¡Qué rápido se va el tiempo! Todavía hace poco platicábamos acerca del noviazgo entre Leticia. Bueno, yo no platicaba hace poco de Franco, porque se moría. Mañana, mañana se muere. No, vayan a buscar bronca. Ayer fue una mujer con su mamá. Se había separado de su pareja. Y la pareja le dijo, pues, vas de aquí. Con L, ¿no? Más feo. Pero no te llevas nada. Y se fue. Y regresó con su mamá a tratar de recuperar su ropa y sus cosas. El sujeto subió a la azotea y les empezó a aventar piedras. Entonces, mató a la mamá de la mujer. ¿Qué pudo haber tenido más valioso? ¡Ay, Dios! Para ir. ¡Ya! Se separaron. Que se vaya cada quien por un tubo y a lo que sigue. Por cierto, en Polonia. Polonia. Que está del otro lado del charco. Estaban excavando un cementerio del siglo XVII. Este cementerio, según los datos que se tienen, eran para personas rechazadas. Arqueólogos polacos hallaron los restos de una mujer con un candado en la pierna y una hoz deteniéndole el cuello sobre el cuello. Sugieren que el hallazgo correspondería a una vampiro. Y el cuerpo habría estado asegurado al suelo para evitar que huyera de la tumba. Lo acaban de descubrir. Qué curioso. Un candado y la hoz así puesta en el cuello para que no se levantara más. Pues de allá, por allá viene, ¿no? También Drácula, la leyenda. Pues sí, Transilvania está por ahí. Los Cárpatos, en Rumania. Pues sí. Pues en medio de todo, nació un bebé en perfecto estado de salud en Acapulco, en el IMSS. Tras el paso de Otis en el Hospital Renacimiento, ocurrido a las 4.30 de ayer, fue atendido por los médicos de ese lugar. Se han trasladado a distintos menores para seguir siendo atendidos aquí en el Distrito Federal. Pero ayer, el milagro de la vida, que siempre se abre paso ante las tragedias. Pero fíjate que lo padre de eso además es que los papás, los tíos, a la larga le dirán, oye, mijito, tú naciste, no tienes una idea de lo que había sucedido unos días antes de que tú nacieras. Esta ciudad donde, de donde somos todos, devastada y en medio de toda la tragedia sin agua, llegaste al mundo. Qué padre, es como los niños sobrevivientes del temblor. Digo, no sé ellos qué sentirán, pero son un milagro y son una esperanza. Ahora están regrandotes. No, pues ya. 85, 15, 35, 37, 38 años. Ya los niños del temblor tienen... Dejaron de ser... Tienen niños. Tienen niños. Por cierto que ayer, por casualidad, efectivos de la policía bancaria e industrial realizaban acciones, dicen, preventivas y de seguridad. En la estación ubicada en la avenida El Rosario y la calle Tierra Colorada. En la estación Rosario de la línea 7, El Rosario. Encontraron una mochila color rosa y parece que el sujeto al verlos la abandonó y se fue. Traía un caimán y 11 tortugas. Oye, pues sé qué tamaño era la mochila. Chiquita, pues el caimán es de 10 centímetros apenas. ¿Tan chiquito? Claro. Un caimán y 11 tortugas.